Este es un proyecto itinerante que se va para todo el estado de Baja California Sur y pues bueno, mira, la idea es facilitar haciendo una gestión para los pescadores los requisitos que te pide Capitanía de Puerto para el trámite de la libreta de mar y del tarjetón que es una identificación de pescador ribereño. Entonces, uno de los, bueno, dos de los requisitos más importantes porque los otros son pues los generales, ¿no? Que viene siendo acta de nacimiento, CURP, Comprobante de Domicilio, INE, dos de los requisitos para que a los pescadores se les haga, se les hace más complicado tramitar es que Capitanía de Puerto te pide un curso emitido por la FIDENA que viene siendo la Escuela de la Marina Mexicana. Mercante del Gobierno de México y el otro curso es el examen médico de la SICT, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, ya inician en Cabo Pulmo este mes y la idea es Cabo Pulmo, luego La Rivera, luego San José y luego Cabo San Lucas. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es ayudar a la economía de los pescadores de que no tengan que estarse trasladando, facilitarles, hacerles el trámite, gestionar por ellos. Esa parte es muy importante.